... ...y así comienza este viaje a los años 50 y a los 60... ...al vinilo con ritmos de rock and roll de frat y de surf... ...hablamos de King Arthur and his Flores... ...un grupo con raíces toleranas... ...e inspiración de ciencia ficción de serie B... ...sacamos ideas de películas de serie B... ...de monstruos, de pelis de terror... ...de historias de surf, de playa, huateques, chicas, bikinis... ...esas cosas son las que nos inspiran más a la hora de hacer canciones. Estilo rockabilly que plasman en cada uno de sus videoclips... ...y en el recuerdo de los conciertos a los que solían acudir... ...antes de que llegaran ellos, sus dos pequeños... ...y por eso, para suplir esas ganas de seguir disfrutando... ...de este estilo de vida... ...decidieron crear el Rocktop Ustipati Records... ...un sello musical que fusiona sus dos pasiones... ...el rock y el pulpo. Surge para dar salida sobre todo... ...a algunos trabajos, grabaciones del grupo de Arturo... ...de King Arthur and his Flores... ...que todavía no han podido ser editadas... ...y ya están grabadas... ...y entonces decidimos ponerlo en marcha... ...pues para, en colaboración con otros sellos amigos... ...ir sacando pues algunos trabajitos... ...y aprovechando ese tirón... ...pues editar algunos grupos locales españoles... ...que nos gustan, sobre todo de música surf. Estoy en contacto con un montón de bandas de surf españolas... ...y nos están mandando temas... ...y lo primero que queremos hacer... ...en plan ya a nivel 12 pulgadas, un LP grande... ...pues va a ser un recopilatorio de bandas de surf españolas... ...y pretendemos sacar algo como para Navidad... ...pero no tenemos prisa... ...si sale para Navidad encantados... ...y si no pues cuando salga, que salga". Un sello discográfico que ya trabaja nuevos proyectos... ...con el vinilo como protagonistas... ...y siempre ligados a la estética de los años 50 y 60. Acabamos de sacar un disco a principios de año... ...y ahora van a salir dos referencias... ...en el sello nuevo Roptopust y Partid Records... ...del propio grupo... ...cuatro temas nuevos que están inéditos... ...que hacen un EP muy veraniego... ...con sonidos así muy surf y muy frar... ...y luego otro single de 7 pulgadas... ...en el que también metemos un par de temas... ...uno que está grabado en castellano... ...lo hacemos en versión inglesa... ...y un tema instrumental que sale en una película de surf... ...que forma parte de la banda sonora... ...y del que estamos muy orgullosos... ...y teníamos que meterlo sí o sí". La presentación oficial será con la cuarta edición... ...del Festival Roptopust y Party... ...un festival familiar con esencia de rock and roll. Empezará a la una de mediodía... ...con sesión Bermud... ...la actuación en directo del grupo toledano... ...King Arthur and His Lords... ...va a haber de todo... ...cócteles, decoración tiki... ...fotocol... ...va a haber DJs... ...que vienen de distintos lugares de España... ...mercadillo... ...vamos a tener un mercadillo de ropa... ...de discos... ...y de todo tipo de merchandising". Ya saben... ...si quieren disfrutar de la buena música... ...no se pierdan esta cita... ...será el sábado 2 de julio... ...en la Sala Crowdfunding de Toledo. ¡Gracias! 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 ...